Con mis ganas te encontrarás Atención de hoy no le vuelvo a ver Atención de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Atención de hoy no le vuelvo a ver Atención de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar poder sin ver en la cama ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Y cuando trago! Atención de hoy no le vuelvo a ver Atención de hoy no le vuelvo a ver